Por tu amor todo lo entrego, soy adicta a tus besos Tú me pones a volar, solo sé que te quiero Por tu amor todo lo entrego, soy adicta a tus besos Tú me pones a volar, solo sé que te quiero Solo te quiero mi amor, nadie te amará más que yo Te quiero dar Dalme el corazón, dalme el corazón vieja, solo a ti mi amor, solo a ti mi amor vieja Por siempre me ITO, por siempre me ITO, es esa locita que me lea Dalme el corazón, dalme el corazón vieja, solo a ti mi amor, solo a ti mi amor vieja Por siempre me lo, por siempre me lo, por siempre me lo fiel Esa sorpresa que te quiero Por tu amor todos los traigo Soy adicta a tus besos Tú me ponías a volar Solo sé que te quiero Por tu amor todos los traigo Soy adicta a tus besos Tú me ponías a volar Solo sé que te quiero Hoy estás entre los dos De tu lucha desapareció Te quiero dar A mi corazón, a mi corazón Solo a ti me amó, solo a ti me amó Por siempre bailo, por siempre bailo Esa sonrisa que me dio Tu amor me levá, me lleva a volar Me hace soñar, me hace suspirar Tu amor me levá, me lleva a volar Me hace soñar, me hace suspirar Por tu amor todo lo traigo Soy adicta a tus besos Tú me pones a volar Solo sé que te quiero Por tu amor todo lo traigo Soy adicta a tus besos No me voy a borrar Solo sé que te quiero